¡Viva la Torre! Radio Láser cumple lo que promete Fuiste la ganadora Y aquí está tu premio principal Luis Coroeste, el campeonato de tus 15 años Y mi DJ que suene la música Es la verdad que enfrenta Tienes bonitos y una duda pero si me encanta A mí no me enfrenta Por eso se hace nueva Así nos pasamos en ti sin esperanzas A tener de ti y tú que aprendas de mí Si lo que nos quiero es hacerte feliz Y es que al final, mi niña Tú me haces soñar Tengo la sorpresa Y en mis sueños siempre van a vivir Y en mi pequeña cabeza Tú eres mi princesa Hermosa sonrisa Mi hija de la puerta Y en mi pequeña cabeza Yo quiero decirte Que si no te olvido Me pongo muy triste Mi niña También me sabe Tengo la certeza De que serás para mí Mi rey de cabeza Y en mi pequeña cabeza Lo que harías de mi Y yo soy yo ¡Jita! ¡Jita! ¡F lors de mi pequeña gjorde! Y yo soy yo Mi una para mí ¡juviva! ¡Hitva! ¡Con suction! Y es que acá, mi niña, tú me haces soñar, tengo la sospecha de que tus ojos siempre pa' mí. Mi niña, te agradezco, eres mi princesa, hermosa sonrisa, mirada por ella. Mi niña, te agradezco, quiero decirte que si no te olvido, te pongo muy triste. Mi niña, te agradezco, tengo la certeza de que serás para mí, me caes de cabeza. Y el aplauso fuerte damos y caballero. ¡Suscríbete al canal!